Este sábado 22 de abril se realizará la segunda jornada nacional de vacunación para que menores de seis años, niñas entre los 9 y 17 años para VPH, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años, población susceptible para fiebre amarilla y población susceptible para COVID-19, completen su esquema de vacunación. Los puntos habilitados son Plazoleta, Megacolegio, Parque Principal del Barrio La Paz, Cajazán, Centro de Salud El Centro, Centro de Salud El Campín, Pedicentro SAS, Salón Comunal Barrio 20 de Enero, Casa Cural Barrio La Floresta, IPS for Presalud, Clínica Piedecuesta, Centro de Salud El Danubio, Barrio San Judas Tadeo, Parque a la Vida y Batallón. Barranqueños y barranqueñas, desde la Secretaría Local de Salud de Barranca Bermeja queremos invitarlos a todos a que de manera organizada, de manera juiciosa, asistamos a los diferentes puntos de vacunación que tendremos habilitados en cada comuna y en cada barrio del distrito para inmunizar y salvar vidas. Por favor no desaprovechen esta oportunidad el próximo sábado 22 de abril desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde podrán acercarse al punto más cercano y completar sus esquemas de vacunación.